¿Dispuestos a combatir el calor del verano? En Cooking Club dos propuestas hoy. Y además dos propuestas chulas, ¿por qué? Vamos a hacer dos versiones de cócteles diferentes. Una para empezar la comida y otra para terminarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cóctel sólido de melón. Y también una deconstrucción del Gin Tonic que tan de moda está. ¿Qué vamos a necesitar? Para la deconstrucción de Gin Tonic tenemos tónica, ginebra, limón, hojas de gelatina y sorbete de limón. Para el cóctel sólido de melón, un buen melón, tónica también, zumo de manzana, licor de melón, esto que parece Fai es licor de melón, limas y un poquito de sal gorda. Vamos a hacer un cacito y en nuestro cacito vamos a poner la mitad de la tónica a calentar. Mientras tanto, las tres hojas de gelatina las vamos a poner a remojo en un agua muy fría. Esto es importante porque es lo que va a activar la gelatina. La gelatina se activará, se remojará bien y es lo que luego hará que al mezclarlo con la tónica caliente haga efecto y funcione bien. Vamos a calentar aquí nuestro fuego para la tónica. Vamos a poner esto. Lo ponemos a fuego no muy alto. ¿Qué cantidades estamos manejando? Aproximadamente un botellín de tónica, el zumo de un limón, 60 ml de ginebra. Con eso haremos nuestra gelatina. Súper sencillo. Luego la acompañamos con un sorbete de limón y el contraste es fantástico. Vale, vamos a dejar esto aquí. Vamos a esperar que nuestra gelatina se hidrate bien, porque esto es importante, que esté bien hidratada, porque si no, no va a generar el efecto que nosotros queremos. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestro melón. ¿En qué consiste el cóctel sólido de melón? Lo que queremos es osmotizar el melón en también nuestros licores y la tónica. El gas nos va a servir para que el alcohol penetre en la carne de nuestro melón. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, limpiar el melón. ¿Cómo lo limpiamos? Pues cada uno, su padre, su madre. Yo le corto la base porque es importante siempre que vayamos a cortar, tener una base en la que establecernos. Y de ahí ya cortamos nuestros gajos. Y le quitamos también la parte de arriba, porque si no, al meterlo en el líquido, se deshilache y queda muy feo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Taquitos del tamaño que queramos. Yo siempre recomiendo que los podamos cortar, los dejemos lo más igual es posible, para que luego el comensal los pueda coger de la mano y llevárselos a la boca. En un bolsito colocamos nuestros taquitos de melón aquí puestos y vamos a añadir tónica, un poco de zumo de manzana, que nos lo va a romatizar. Y aquí viene lo heavy, licor de melón. Y un poquito de lima. Le voy a poner un poquito de zumo y un poquito de ralladura. Nos va a dar un punto ácido que va a contrastar y va a quedar buenísimo. ¿Qué hacemos con esto? Lo tapamos con un papel film y se va a la nevera. 12-24 horas. Cuando nuestra gelatina está bien hidratada, que ya la tenemos aquí en el agua 10 minutos, así, es el momento de echársela a la tónica caliente. Tiene que estar hirviendo. Apagamos ya este fuego, que no lo necesitamos más encendido. Vamos a mezclar esto bien, para que la gelatina haga efecto. ¿Qué vamos a echar ahí? La ginebra. Y un poquito de zumo de limón. Cuidado con los pipos, que no se nos callan ahí. Si no, ponemos la mano de colador. Y ya tendremos nuestra gelatina lista para que guardarla en moldes a la nevera y hasta que coja consistencia. Una vez que ya lo tenemos todo removido, nuestro cacito y al vaso. Y esto nos lo llevamos a la nevera, lo cubrimos con papel film para que no coja sabores otra vez. Y listo. Bueno, ya han pasado nuestras 24 horas. Tiempo suficiente para que el melón se impregne de todos los sabores que le hemos metido. Y también para que nuestra gelatina cuaje. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cogemos un trocito de papel, por si tiene exceso de líquido, que así no nos manche mucho el plato. Y recordad que el melón lo hemos metido en el congelador un ratito para que se quede bien, bien frío. Si os fijáis han cogido un poco del verde del licor de melón, que es normal, ahí sobre todo en la base. Vale, listo. ¿Cómo lo terminamos? Pues simplemente con un poquito de sal y de ralladura de lima. Cogemos nuestra lima, un buen microplane. Y recordad, sola la parte verde, que la blanca amarga, ¿vale? Ya tenemos esto por aquí. Y sal, ¿verdad? Con el dulzor de zumo de manzana, con el licor de melón. Y listo. Aquí tenemos uno. Por otro lado, vamos con el que acaba la comida, el gin tonic, pero deconstruido. ¿Qué vamos a hacer? Con una cuchara, raspamos bien nuestra gelatina, la rompemos así. Para que esté luego más fácil de coger. Y la ponemos en el fondo de nuestra copa. Y luego un poquito de sorbete de limón. Por ahí. Trocitos. Y ya está. Si queremos aromatizar un pelín, otro poquito de lima por encima. Y ya tenemos listos nuestros dos cócteles para el verano. ¿Qué más queréis? Fijad. Cóctel sólido de melón. Y gin tonic deconstruido. Súper fácil, fresquito y para llevar la chispita ya puesta. Que disfrutéis.